Mejor forma que hacerlo, que escuchando las propias palabras de Laura Poyán debemos escuchar esas palabras, no claudicamos, no nos rendimos, no nos cansamos seguimos adelante, ¿hasta cuándo? Hasta la plena libertad de nuestra patria que así sea y escuchemos a Laura Nosotros somos mujeres pacíficas, que amamos la libertad nunca vamos a claudicar, nunca vamos a dejar de luchar hasta que Dios permita que nuestro pueblo sea libre ¡Viva Cuba Libre!